Buenas tardes chicos, bienvenidos al canal, ya sabéis que Automovilista ha lanzado un nuevo GT3 y yo quiero probarlo, quiero entender que cuando sacan un coche no lo cogen de Project Cars, lo cambian de color y lo meten al Automovilista 2, entonces vamos a ver que nivel tiene este GT3 y para ello pues vamos a intentar siempre compararlo pues lo que sería con los GT3 de Iracing o de Refactor, vale estoy en el circuito de Montreal, es un circuito que me lo tengo repateado con Iracing, de mis circuitos favoritos cuando he corrido la categoría GT3, entonces me he metido aquí pues eso, porque conozco la pista y porque más o menos sé cómo se comporta un GT3, así que vamos a ver cómo se comporta lo que es este BMW, vamos a dejar pasar a los coches, a ver si no me matan... Ahí... Dejarme que chequee una vuelta chicos, es primera sensación ¿eh? ¿vale? con el coche, entonces no quiero decir nada, ni siquiera sé cómo está de gomas ni nada de temperaturas... De primeras lo que noto es que tiene muchísima dirección el coche, es decir responde demasiado rápido a los cambios de dirección, más parece un Formula 1 que un GT3 pero vamos a darle una vuelta ¿vale? Vale, me he colado, me he colado, me he colado, me he colado... el coche es bruto ¿eh? Prueba de primera siempre en Iracing... Acelera muy parecido al V8, muy brusco de marchas y como muy cortitas las velocidades... no en ese piano concretamente me ha gustado... es un piano alto, rebotón... esta curva es súper delicada en otros simuladores porque patina mucho el coche... no, no vale, no vale. No, no vale... No, no, vale... No, vale Baja... No, bueno... No vale... No... un poquito la fuerza del feedback, porque a veces lo noto demasiado blando, vamos a ponerla a 32, y vamos a reiniciar la carrera, a priori lo que noto es que el coche es muy reactivo a la dirección, gira a la izquierda el coche va izquierda, gira a la derecha el coche va a la derecha, pero lo hace como instantáneo, apenas respeta las que son las inercias de un vehículo, eso no es que me haya gustado demasiado la verdad, pero bueno es mi primera impresión bueno ahí esa curva es a estilo Irrazin con el coche murreando, si no sueltas gas te va recto lo que tengo es muchísima inmersión en cuanto al cockpit me he colado ahí el nivel visual que tiene me mete mucho en lo que es el cockpit de un BMW o de un GT3 en este caso, en sensaciones, aceleración, suspensión y demás, se me parece muchísimo 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 al V8 de automovilista, es como si hubiesen metido el V8 con la carrocería del BMW, aunque es mejor el V8 eh, me flipa el paso por los pianos en automovilista, me parece de lejos, el más natural vale, el coche tiende a patinar ahora esa curva me ha recordado a R Factor es que es lo bueno que tiene esto, que tiene cosas de Irrazin y tiene cosas de R Factor a mi es por lo que me vuelve loco automovilista otra vez me he colado, misma curva que antes uff, que latigazo vamos a dejar de pasar, me están presionando demasiado que latigazo a ese fondo ahí, a ver el rebufo estaba adelantando ese coche joder, que salvaje y estaba pensando que me falta para sentirme como en Irrazin en un online en el que tuve esa el coche y parece una carrera real de verdad y aquí sin embargo ahora, claro, en la IA, claro, no es un piloto online, en la IA, pero parecía que era un juego, sabes? no sé si me explico, no sé si me explico, chicos en Irrazin cuando estás en la carrera online parece de verdad una carrera ves al rival y dices, joder, aquí hay un tío conduciendo y es que es eso, bueno, en verdad es que cuando estás online hay un tío conduciendo y ahora, pues no sé, me faltaría tener esa sensación online en automovilista de enfrentarme a alguien de verdad a ver cómo se mueve el coche ah, pero el ir aquí montado es una auténtica gozada el coche no es perfecto, creo que es un coche que van a tener que pulir mucho para que sea un coche que te apetezca correr aquí una carrera GT3 en lugar de correrla en Assetto Corsa Competiciones, por ejemplo o en R-Factor o en Irrazin tienen mucho que pulir, yo creo pero está claro que si yo hoy me tengo que comprar un simulador y no tengo ninguno me compraría este porque tiene cosas que tienen tiene cosas buenas que tienen todos los simuladores y sin embargo, malas, malas, yo no le veo ninguna cosa mala que algunos coches son un poco arcades, pues sí pero es cuestión de que les desarrollen más y más horas porque hay coches que ya están desarrollados, más trabajados y son muy buenos coches de simulador me voy, uy, uy, uy uy, qué bien, qué bien bueno a nivel gráfico es un espectáculo lo detallado, lo modelado todo probadle y me contáis, ¿vale? yo no voy a decir que es mejor que el de R-Factor ni voy a decir que es mejor que el de Irrazin porque no lo creo no creo que sea mejor que ninguno de esos dos a nivel de comportamiento sin embargo, tiene algo que engancha tiene algo que engancha es muy divertido estoy seguro de que como este coche si hacen una categoría GT3 online y demás y se centra en desarrollar este tipo de coches lo van a petar porque son coches divertidos de conducir bueno, ya sabéis que no se os olvide el like vuestro like cría mi fama espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos